Haremos todo lo necesario para vencer a otros fabricantes durante nuestro Showroom Showdown 2019 en Toyota of Hollywood. Más de 1.500 Toyotas en inventario a la venta y con hasta el 50% menos. 2019 Camry no pague 29.000, pague solo 18.775. 2019 Corolla de 21.000 a solo 13.775 en Toyota of Hollywood, el concesionario número uno por volumen. En el 441 entre Hollywood Boulevard y Sherwin Street, abierto hasta la medianoche. En el 441 entre Hollywood, el concesionario número uno por volumen.